Ahora está súper de moda el árbol del Ning, ¿no? Su nombre científico es Asadirat Indica Es originario de la India, bueno, en Birmania, en todas esas zonas de por ahí Pues hay bastante Este árbol se usa muchísimo en la medicina ayurveda Tiene un montón de propiedades Y está muy de moda en la agricultura ecológica Estas son las semillas Estas semillas estarán listas más o menos para finales de noviembre Y con estas semillas se hace un insecticida En sí, él no es que mate a los insectos Lo que hace es que inhibe su crecimiento O sea, lo que hace es que inhibe la hormona Que hace que el insecto pase de pupa a larva, ¿no? Que se llama la pendinzona No sé si me ha explicado bien Porque la verdad que en esto no soy muy entendido Y bueno, con estas semillas son con las que se hace el insecticida Con las hojas también, que las uso yo para los tomates Para repeler la tuta, la tuta absoluta Es la única forma que tengo yo, al aire libre De sacar tomates sin prácticamente echar nada Sino un poquito de azufre Y las hojas de este árbol Mucha gente me pide semillas Hubo una época que se acaban los arbolitos Pero la verdad que dan bastante lata Porque les cuesta germinar Sobre todo aquí Porque en la época de su frutificación Que es ahora, a finales de noviembre Comienza el frío Las temperaturas bajan Y tendrían que tener a lo mejor un invernadero Algunas condiciones adecuadas Una cama caliente Para sacarlos La semilla pierde la viabilidad Más o menos entre los 5 o 6 días Si no la recogemos No germina Y las gallinas se la comen O sea, no les pasa nada O sea, no les pasa nada